Música Música Eder Weiss y la Huerta Bikes se han hecho entrega por medio de Enrique Escaso del traje de Campeonato de España Isabel Montañés. Explicaros un poquito en qué se basa todo esto y por qué. Bueno Isabel, como sabéis, ganó el Campeonato de España de Master 30 hace un par de meses y entonces pues lógicamente tiene derecho a lucir todo el año la bandera de España en su maillot, en todas las competiciones de rally que realice. Entonces decidimos que desde el club realizar ese traje conmemorativo para que lo pueda lucir con orgullo ya que tanto sudor y tanto esfuerzo le costó ganar. Lo que quiere decir que el año que viene, si la competición se reanuda, lo llevará puesto siempre que compita. En todas las carreras de rally lo puede llevar puesto porque es la campeona de España vigente y esperemos que a partir de febrero, que está previsto que no empiece la competición, pues lo pueda llevar y lucir con orgullo. Vamos a esperar que el año sea mejor que este. Un poco hará falta para que sea mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el equipo del Waze La Huerta Bikes comienza la temporada si no pasa nada anormal el próximo mes de febrero en Oropesa con la prueba de la Mediterránea. Explícanos un poquito en qué consiste la prueba, cómo va a ser. Una prueba que se celebra el 11-12 y el 13-14 de febrero. Es una prueba por etapas y la verdad es que tenemos muchas ganas de ir porque extraño. Dada las circunstancias, estamos teniendo escasez de carreras y pues eso, tenemos mucha ganas de ir y participar. Y esperemos que se hace y por lo que parece se va a hacer. Incluso para darnos los dorsales y por ahí nos hacen control del COVID. Y vamos, yo pienso que la cosa va para adelante y va a dar más en serio. Estamos hablando con Alfredo La Huerta, que seguramente va. ¿Y con quién vas acompañado? Sí, vamos a ir con mi mujer, con Lilian. Iremos también con Isabel, nuestra componente del equipo, y con su marido. Bueno, habéis entregado a Isabel Montañés el traje de campeona de España. Es todo un lujo tener aquí en la zona, en vuestro equipo, una campeona de España, ¿no? Sí, pues la verdad que sí. Es un honor poder tener un integrante del equipo que pueda lograr un campeonato de España. Es una disciplina muy técnica, muy difícil, porque hay mucha competencia. Y vamos, y tener a la chica integrante del equipo es un honor. ¿Vamos a rezar o vamos a hacer no sé qué para que el año sea mejor que este? Hombre, desde luego. A poco que sea, esperemos que sea nuestro. Mucha suerte, Alfredo.